Si alguna selección ha jugado bien este sudamericano sub-20, es Bolivia, demostrando virtudes como su acople táctico, su convalescencia y bien importante, su calidad humana. Con un pequeño problema, el ítem de la definición, que al parecer ha sido histórico, pero mejor nos explica esto su entrenador, Pablo Escobar. También hablamos con uno de sus jugadores, Carlito Rodríguez, para Full Cali con Montoya en la jugada. Es eso, como vos lo describís. Nuestro fútbol tiene un déficit, que es la puntada final, que está faltando concretar. Pero no es de estos chicos. Así que es un histórico de nuestra selección poder jugar bien y no terminar de concretar. Y que a veces hasta en una desgracia termina el gol en contra, como fue con Ecuador. Pero yo como entrenador me siento orgulloso, me siento representado por estos jóvenes. Nosotros trabajamos 40 días, no más que 40 días. Y que ellos puedan agarrar una idea rápida, que ellos puedan superar a Tidalgo, que creo que hoy superó a Tidalgo. Por momentos con Juan Púr, y por momentos con muchos templos. A 48 horas de jugar un partido tan devastante como fue el dictador, que tampoco creo que merece un mejor. Y queremos que esas sensaciones se los lleven ellos. Es crecimiento. Espero que dominamos todo el partido y no podamos concretar que después nos cuesta. Cuesta que nos lleguen una y nos hagan una y ahí no podamos repetir. Creo que se destaca toda la entrega del equipo. Todos luchan hasta el final y vamos a dar todo. Sabemos que en el último partido no jugamos todo a nada y vamos a salir a ganar. Necesitamos los tres. La verdad creo que es un juego muy competitivo. Estamos demostrando que Bolivia está para competir. Pero ahora nos vamos tristes otra vez por el resultado que sacamos. Lastimosamente no se nos está dando, pero como te dije, vamos a sacar el último partido a dejar la vida por sacar los tres. Gracias. Gracias. Gracias.